¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, les traigo una de las historias más tristes e interesantes en Kimetsu no Yaiba. Me refiero a la historia de la sexta luna superior, los hermanos Daki y Yotaro. Esta luna la cual fue enfrentada en el arco del Distrito Rojo y después de su derrota nos muestran su historia y la razón por la cual ahora son una luna superior. La verdad es que les debí esta historia de hace algún tiempo, pero finalmente la traemos al canal y ahora sí, sin nada más por añadir, acompáñenme a ver esta triste historia. Y como les dije, la historia comienza prácticamente después de la derrota de la luna superior, en la cual ambos hermanos se recriminan debido a su derrota hasta el punto en que Yotaro está a punto de decirle a Daki que no debería haber nacido. Pero Tanjiro lo detiene ya que sabe que eso no es lo que realmente siente Yotaro. Pues de escuchar a su hermana gritando Oni-chan, viene a la memoria de Yotaro el nombre de Ume. Un nombre que él menciona que era el nombre de su hermana cuando era humana. Diciendo que el nombre de Ume era muchísimo más lindo, ya que era el nombre de la enfermedad de la cual murió su madre. Se menciona que ellos nacieron en el peor lugar del Distrito Rojo y fueron más que una carga ya que salía caro alimentarlos y mantenerlos con vida. Su madre intentó suicidarse muchas veces antes de que Yotaro naciera y después de haber nacido no era más que una molestia, así que intentó matarlo muchas veces. Pero Yotaro sobrevivió a pesar de que tenía un cuerpo débil como una rama de árbol y aún así intentó desesperadamente sobrevivir. Todo el mundo lo trataba terriblemente mal gritándole cosas como gusano tonto, cobarde e inútil. Se burlaban de él por su voz, su apariencia y le decían sucio lanzándole rocas en múltiples ocasiones. Como si todo lo malo del mundo fue creado para insultarlo. Yotaro menciona que él era feo y estaba sucio, estaba cubierto de suciedad y caspa y olía mal debido a las moscas. En el Distrito Rojo donde la belleza lo significa todo, él era odiado. Cuando tenía hambre comía ratas e insectos y su juguete era una hoz que un cliente olvidó recoger. Pero algo comenzó a cambiar cuando nació Ume, así es su querida hermana. Ume era el orgullo y regocijo de Yotaro ya que desde que era joven era tan bella que incluso los adultos titubeaban. Descubrió que era bueno para pelear y comenzó su trabajo de recolector. Todos le temían y se asqueaban por su fealdad así que él se sentía bien. Su fealdad se convirtió en su orgullo. Una hermosa hermana como tú desvaneció mi sentimiento de inferioridad. Sentí que podríamos acelerar nuestra vida hacia unas mejores. Hasta que Ume cumplió los 13 años fue cuando dejó ciego a un samurái hasta enterrarle en los ojos un pincho para el cabello. Y como venganza fue atada y quemada viva. Así es, Yotaro menciona que no estaba cuando volvió del trabajo y la redujeron a cenizas. Encontrándose con la terrible verdad, el escenario más cruel que se puedan imaginar, Yotaro encuentra a su hermana quemada viva. Gritando desesperadamente y con lágrimas en los ojos diciendo que paren, que paren ya que él es el recolector de deudas. Y se atreven a recolectar algo sin darle nada a cambio lo cual es imperdonable con la mirada de odio en sus ojos. Gritando que deben volver a su hermana a la normalidad ya que si no lo hacen asesinará a los dioses, Buda y a todos. Pero en ese momento cuando Yotaro no se percataba de nada y estaba gritando desesperación, llega el mismo samurái que había atacado a su hermana atacándolo por la espalda y causándole un gran corte. Viendo como el samurái había sido enviado por una mujer a atacarlo debido a que sabemos que Yotaro era el cobrador de deudas. Diciendo que estaba agradecida por encargarse de ese tipo problemático, ya que era una brutalidad porque él hería a las personas antes de que pagaran su deuda y las restricciones legales ya no funcionaban. Disculpándose con el samurái diciendo que sentía lo de Ume pero que encontraría a otra chica linda y se la iba a presentar. Mientras comenzaban el samurái dijo que solo iba a terminar el trabajo acabando definitivamente con Yotaro. Pero ese fue su error más grande, el haberlo dejado con vida. Ya que Yotaro salta de una manera muy ágil sobre el samurái atacando directamente a la señora en la cara. Mencionando que tiene un buen kimono y que también tiene una piel pura y flexible. Diciendo que apuesta a que come bien y duerme en un hermoso futón. Que probablemente fue desde que nació que vivía en una casa donde se resguardaba del frío y la lluvia. Reclamándole que por ser alguien que solo perdió un ojo está haciendo tal drama y le dice que se debe callar. Atacándolo directamente, cortándole su espada y partiéndole la cabeza por la mitad de una manera realmente brutal. Después de lo ocurrido, Gyutaro salió con su hermana en brazos. Mencionando que nadie los quería ayudar ya que era común. Así vivían su día a día sin la ayuda de nadie. Después de todo, la gente que se acercaba a ellos a ayudarlos no existía. En ese momento la nieve comenzó a caer y sin importar la situación, todo seguía yendo en su contra. Preguntándose por qué pasaba eso. La buena y la mala suerte suceden intercaladas, ¿verdad? Las cosas buenas y malas deberían tomar turnos. ¿Por qué a ellos les ocurre todo lo malo? Hasta que apareció su salvación. En ese momento apareció alguien que al parecer quería ayudarlos. Preguntándoles qué era lo que ocurría y diciendo que era patético. Ya que él dice que era un tipo bueno y no podía dejarlos nada más ahí. Diciendo que la chica moriría pronto y mostrándonos el escenario del mismísimo Douma. Quien en ese punto era la luna superior número 6. El cual les da un gran ofrecimiento y por primera vez alguien les mostraba ayuda. Diciendo que les daría sangre a ellos dos. Y si son escogidos por ese hombre pueden convertirse en demonio. Lo que llamamos vida es preciado y deberían valorarlo. Diciendo que deben convertirse en demonios como él. Y si pueden unirse a los 12 demonios de la luna y convertirse en aquellos de luna superior. Mostrándonos a Gyutaro diciendo que no se arrepiente de haberse convertido en demonio. Ya que definitivamente se convertirá en uno sin importar cuántas veces nazca. Y que no perdonará que otros tengan mejores vidas. Y se convertirá en el que las arrebate y las recolecte. Ya que ese es su trabajo. Para posteriormente mostrarnos el momento en que ambos hermanos como luna superior terminaron sus vidas. Y se dispusieron a ir al más allá. Mientras Gyutaro comenta que ellos eran bastante diferentes. Ya que si Uma estuviera en otra tienda hubiera sido una Oiran apropiada. Si tuviera padres normales hubiera sido una chica normal. Y si hubiera nacido en una buena familia hubiera sido una dama elegante. Ya que ella tenía una personalidad honesta y era fácil de influenciar. Mencionando que se convirtió de ese modo porque él fue quien la crió. Diciendo que la enseñanza que le dejó la de tomar las cosas y cobrarlas. Es lo que la llevó a arrancarle el ojo al samurái. Y generó todo el culo del destino que la acompañó. Mencionando que su único remordimiento es ella. Ya que si por él fuera se convertiría en demonio todas las veces que fueran necesarias. Para posteriormente encontrarse en el lugar de más allá. Y saber que iba directo al infierno. Pero aparece su hermana gritando Onishan. Apareciendo su hermana pero en este caso con su forma humana como Ume. O sorprendiendo incluso a Gyutaro con su apariencia. A lo cual Gyutaro sabía que su destino estaba en el infierno. Pero su hermana aún podría tener salvación. Diciéndole que no debe seguirlo ya que él va un camino por completo diferente. Pero Ume teniendo un enorme cariño por su hermano. Le dice que no crea que sea feo. Y que simplemente apestaba. Y que no quería aceptar que fue su culpa por la que perdieron. Disculpándose por no ser muy capaz. Y si hubiera sido más útil no habrían perdido. Disculpándose nuevamente. Gyutaro respondiendo que ellos dos no son hermanos ni nada por el estilo. Ya que él va por ese camino. Así que ella debe ir en la dirección opuesta. Donde la luz es más brillante. Ya que eso es lo que le corresponde a su hermana. Y ella solo se convirtió en eso debido a la misma culpa de Gyutaro. Pero Ume negándose a abandonar a su hermano se sube encima de él. Diciendo que nunca lo dejará ir y que deben estar juntos para siempre. No importa cuántas veces nazca de nuevo. Siempre seré tu hermana pequeña. Sin duda alguna. Gritándole que no lo perdonará si es que la abandona. Ya que ellos siempre estarán juntos. Recordándole la promesa que hicieron alguna vez. La cual decía que cuando están juntos son los más fuertes. Si tienen frío o si tienen hambre estarán perfectamente bien. Lo prometo. Siempre estaremos juntos y nunca te dejaré. Mira no hay nada que temer ¿verdad? En ese momento Gyutaro se resigna. Toma a su hermana y se dirigen juntos al infierno entre las llamas. Una historia realmente espectacular. Y de verdad lo que más me gusta de esta historia. Es que nos muestra algo así como otra variante del amor de hermanos. Algo en lo que se basa el manga de Kimetsu no Yaiba. Este sacrificio que harían los hermanos el uno por el otro. De igual forma esta es una relación de hermanos. Que se encontraron en condiciones muy diferentes. Pero de igual forma nos muestran el cariño que se tienen el uno al otro. Y la verdad es que es una de las razones por las cuales este arco me encanta. Al tener un par de villanos que se asemejan demasiado a los protagonistas. Y que de una u otra forma podrían haber terminado de este mismo modo. Y bueno básicamente esta es la historia de Gyutaro. Una de las historias más geniales en Kimetsu. De la que me faltaba relatar. Y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.